Tienes que tirarle mollar arriba Si wey Caile, caile, caile Un poquito para adelante, de aquí del burlo Mira Mira Mira, ahí puedes tirarle Arriba la cabeza al copetito Ya está, ya está Ay, ay, ay Mira, ahí está algo bueno Arriba las orejas Abajo Mira, ahí está algo bueno Déjala, déjala Aquí va a salir Cabeza Vámonos Vámonos Vámonos, señor Carga, carga Porque capaz de volver a correr Carga, carga Carga, carga Mira, se volvió a parar Carga otra vez Cabeza, wey Y le pegaste en el codillo, wey Aquí está, mira Cabeza, wey Ah, no ¿Se le pegaste? No Cabeza No, voy a hacer cámara Para grabarla bien Cabeza Miren, malo Por aquí por lo verde, mira Que te dé la cabeza Gira el tirador que traigo aquí Ay, no Se nos va a ir, wey Arribita, wey Aquí no está pegando bien el triple este, wey Te dije de que venía Si quieres determe, detérmeme para sacar el otro, wey A ver Sac, quítame Tíralo tú No, quítame el otro, me Ten, ocupo que la leces tú Ocupo que la leces tú Ocupo que agarrarla cerca, wey Para que se vea bien Ocupo que agarrarla cerca, wey Es inmortal Por el poder de Grayskull Cabeza, wey Si lo estoy esperando, wey Es inmortal, wey Es duende Es duende, wey Y eso Se llamaba Se llamaba Ahí está mi compa verruga Se llamaba Una liebre, señores Una liebre ya buena, eh Está muy buena Está limpiecita, wey Muy buena, wey Está limpiecita Aquí tiene el tiro en la chompa, mira Excelente En el cachete tiene uno Y aquí no lo sé Que buena, que buena pieza, señores Está limpiecita, man Puta, mira Bien piecita, nuevecita Bien gandalla, wey Está pesada Excelente Cuatro kilos Puta Muy buena ¿Qué le vamos a hacer a eso? Está aquí, man Ya lo voy Tópate Bingo Vámonos Ahí está, señores Allá me da unos ojos muy bonitos Amigo ¿Para allá para qué lado? Ahorita vamos a ir por ahí Ahorita vamos a ver qué pedo Ahorita vamos a ir a pedir eso Ahorita vamos a ir a pedir eso Ahorita vamos a ir a pedir eso A ver qué hay Ahí está señores, una buena liebre Se llamaba Con el nitropistón Y con el RM2000 Ahí está el nitropistón, miren Es un GAMU IGT Ahí está, miren Vamos a seguirle, aquel lado miramos unos ojitos Muy buenos también, vamos a ver que tal Vamos a seguirle Aquí siempre sale uno Mira Déjalo, déjalo De hecho le puedo soltar Vámonos, vámonos Oye que buen tiro Putamente Que buen tiro Está quebrado Aquí puede Lo quebraste Dale otro porque Ahí está Era conejo señores Que buen conejo Que buen tiro Que chingón Vamos a mirar otro No Te dije siempre miramos uno aquí Bueno, mira otro Bueno, hay que salir Que buen conejón Es machito Es machito, ¿verdad? Sí, machote Sí, machote Chingón Jamón del bueno Bueno, vamos a seguirle Con el GAMU IGT Nitropistón No falles Cajeta Sáquete tu rifle Sáquete tu rifle No sé, te voy a hacer segunda Por ahí se me perdió Por ahí, por ahí Sí, te voy a hacer No sé, te voy a hacer Conejo ¿Me lo vamos a llevar? No Eso era güey Gracias Lo que vimos pues ¿Eso era? Si güey No te dije no fue que es un gato No puede salir de la mierda Estos miedosos Eso si está cabrón Por aquí se me perdió Si por aquí se me perdió Eso ya se echó Ahí va mira Ahí va mira Ahí está la huella Lo hizo giras a ver Si le sentó toda la cabeza Bestia Esto está entero Y es un conejón güey Está bien grande No es una mini liebre güey ¿Tú crees? Si es una liebrita Pequeña Nos encontramos un gato compas Aquí comiendo Una liebre Y no lo alcancé a grabar Y la soltó Y se empezó a correr Pero ahí está miren Me hubiera gustado Haberla grabado bien bien Es una mini liebre güey Si no El conejo está muy grande Qué elegante Le arrancó toda la cabeza Macizo güey No te dije Cuando estamos con la liebre Algo ahí bonito Allá güey Por aquí va la huellita Donde se fue corriendo Ahí está miren Ahí está la huellita Y ya no se vio Son muy ágiles No nos hacen nada Pero Se sienta amenazado A lo mejor sí Sí, está muy fresco aquí Qué chingón va Sí A ver Qué elegante güey Ojalá lo hubiera grabado Se llamaba Qué liebre Vamos a seguir Bien 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 Bien